¡Cinco malo! A ver toda esa gran brota, los ven muy apagados, ¿qué onda con ustedes? Vamos a poner un trenita, vamos a poner un trenita, se pongan a bailar, se pongan a gozar, a hacer con el Tropical Titani, así es que, llegamos un poquito tarde, llegamos un poquito tarde, es un muy cierto evento, y muchas gracias a Kupersami por tocarnos en su cabina, así es que muchas gracias, y vamos a dar inicio gente bonita, vamos a dar inicio, como dice el llamado que tenemos ahí, Tropical Titani. Como dice, la primera bomba del Ecuador, Mujercita Buena. Como dice, la primera bomba del Ecuador. Iniciando labores, y para mi chochita, claro que sí, un saludo para José de Calomero, un saludo para José de Calomero, y para toda la gente de San Miguel Amigalco, y para la gente de Almorbella de Juárez, ya hay ganos mis 6 años, de Almorbella de Juárez, sean bienvenidos chavantes, y para toda la bandota, para toda la bandota, claro que sí, a ver, aquí tenemos, los niños increíbles, claro que sí, todos abandados de Mariano de Chile, está Aleciego, Kiko, Daniel Chelo y el orto, Miki, Carmen, Benadín, Betty Ruiz, y para todos los chavantes, que han llegado mis 6 años, de San Miguel Amigalco, ¡Vamos! Toda la gente de Tarasquillo, y en realidad, tanto para ti, iniciando labores, de Bonita, ¡Vamos! ¡Vamos! por para Don Montoya, para Salazar, el primer partido, para la voluntad perdida, 19 minutos y chavantes, es y el partido que está viviendo de San Miguel Amigalco, y para la chaca, Rodrigo Luchíaz, ¿es? La mayoría de 19, ¡Vamos! 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 y para toda la gente de la montaña está ahí ya dentro aquí que queda la gente de la montaña por ahí jugando antilleno y la gente del ERMA claro que sí para la gente del ERMA por ahí jugando a la gato también vamos a decir Camino y los quilos y el Quijote y el Quijote y el Quijote 25 años de 26 ahí vamos ahí vamos a que mujercita buena a que mujercita buena y para la chata y los malqueridos de Santa Julia y los del ERMA es el reina de los oídos en México y el granivor de los oídos en México f... cuál es mi hijo no cuáles Como dice, hermano Esguero, el amigo Chaco, el amigo Mández de Cuna Heida, iniciando en los bares, a los borrachos de los viernes, ya se reportaron los borrachos de los viernes, el amigo Juan, el amigo Quilla, y la banda Púrpura, y toda la gente desde Chocautla, Tamilla se reportó, que ha llegado quizá el rato desde Chocautla. San Mateo Tengo, Tamilla se reportó, que raro que sí que te lo dice. Como dice, San Mateo Tengo, que payaso, nada más, Jesús, que payaso, gracias por la iniciación, compadre, a bote isla, que bonita, no tiene un tema, claro que sí, claro que sí, District, nada más, vamos a poner un saludo, un saludo a ti,